Este día 24 de enero recordamos el nacimiento y la vida de John Belushi. Nació en Chicago, Illinois, el 24 de enero de 1949. Falleció en Los Ángeles, California, el 5 de marzo de 1982. John Belushi fue un actor, comediante y músico estadounidense, conocido por sus actuaciones en el dúo musical The Blue Brothers, Los Hermanos del Blues, junto al comediante canadiense Dan Aykroyd, y por su famosa parodia de la película, en la que él había participado titulada Animal House, en el programa televisivo estadounidense Saturday Night Live. Belushi nació en Chicago, Illinois, hijo de Agnes Belushi, nombre de solteras amaras, una cajera, y de Adán Belushi, inmigrante de Albania, y camarero que abandonó su ciudad natal. En el año de 1973 fue contratado como escritor en el National Lampunk Radio Hour, pero lo más importante estaba por llegar, ya que formó parte del reparto original de la serie de variedades, Saturday Night Live, junto con Dai Aykroyd, Chevy Chase, Jen Curtin, Larry Newman y Hilda Radner. En el año de 1978 participó en una película para la televisión, The Rottles, en donde era el promotor de una banda de rock que recordaba a The Beatles. Actuó junto a Eric Irel, Michael Palin, George Harrison, Bianca Jagger, Dan Aykroyd, Gilda Radner, Bill Murray, Lorne Michaels, Mick Jagger, Kat Calloway y Paul Simon. Este mismo año hizo su debut cinematográfico en un pequeño papel en el Wenser cómico Going South. El 5 de marzo de 1982, Belushi fue encontrado muerto en su habitación en el bungalow número 3 de Chateau Marmont de Sunset Boulevard en Los Ángeles, California. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria del actor, comediante y músico estadounidense John Belushi, recordando este día 24 de enero, su vida, su trayectoria y su natalicio.